Bien, salimos por Estepona Estepona Y aquí puedes ir básicamente a dos sitios Puedes ir al puerto Puedes ir a la discoteca Plató 68 ¿Vale? La gente que sale suele hacer eso ¿Vale? Y te dicen la probabilidad de que una persona vaya al puerto Es 0,7 Es decir, el 70% de las personas que salen van al puerto La probabilidad de que vayan al plató Es de 0,4 Y la probabilidad de que vayan a los dos Es 0,1 ¿Cómo se puede representar esto en una gráfica? Vamos a suponer que todo el mundo que sale Va a esos dos sitios Esto es todo el mundo que sale ¿Vale? Un círculo va a ser el puerto Y el otro Va a ser el plató La intersección de los dos es esto ¿No? Entonces, esta probabilidad va a ser 0,1 Ahora Si la probabilidad de que vaya al puerto es todo esto Y me he comido ya 0,1 La probabilidad de que solo vaya al puerto ¿Cuál es? 0,7 menos 0,1 0,6 ¿Por qué? Porque la de todo esto es 0,7 La probabilidad de que solo vaya al plató Si de que vaya a los dos es 0,1 Sería 0,4 menos 0,1 0,3 ¿Cuál es la probabilidad de que no haga ninguna de las dos cosas? 0 Aquí está todo el mundo 0,6 más 0,1 0,7 más 0,3 1 La probabilidad de que no haga ninguna de las dos cosas es 0 Toda la gente que sale Va al puerto o va al plató Pero como no me gustan esos números Porque fuera de 0 Voy a poner otros números Más bonitos Vamos a poner aquí 0,6 Aquí vamos a poner 0,2 Y ahí 0,1 Si fuera así Aquí habría un 0,1 Entonces ¿Cuál es la probabilidad de que alguien no salga? La suma de las cuatro áreas es la probabilidad total y tiene que dar 1 ¿Qué? No ¿Cómo? 6,7,8 ¿Cuánto falta para...? 0,2 Entonces Yo de aquí saco la siguiente información La probabilidad De que vaya al puerto O Vaya al plató ¿Cuál es? ¿Cuál es? De que vaya a uno o a otro O a los dos Es todo este área que está encerrado aquí ¿Qué probabilidad está encerrado en esta área? 0,8 La probabilidad de que vaya al puerto Y no vaya al plató Es Este trozo de aquí 0,6 La probabilidad De que no vaya al puerto Y vaya al plató Es Este trozo de aquí 0,1 La probabilidad De que no vaya al puerto Y no vaya al plató Es 0,2 Y ya no puedo sacar más información De ahí Por ahora Con lo que tenéis que saber Ya lo aprended